Cristian, quédate ahí porque quiero compartir contigo otra declaración que hace uno de los afectados. Rapidísimo, si no nos cansamos de sacar nada. Nada, 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 nada. Fue todo un desastre. ¿No se ha violento? Hubo violento, el viento encima no dejaba, hay un humo, no podía vivir tampoco. Apagó ahí a un lado, se encendía a otro lado. Imposible. Arrasó con todo, con todo, con todo, con todo. El auto que está allá es de mi primo, también seguimos. Todo desesperado. ¿Todo tiempo? ¿Para nada? Para nada, para nada. ¿Para nada? Todo, todo. Todo. Qué impacto, perder todo así es bien escalofriante.